Para ser sincero, este no ha sido un ejercicio fácil. Y sí me gustaría hablar después de lo que llevamos la escalera, qué ha significado las leyes especiales para este país y cómo las leyes especiales han comido mucho del aumento de las posibilidades o mucho del aumento de los ingresos del gobierno, cómo se ha comido las leyes especiales. Y yo lo he tocado mucho, yo he tocado mucho ese tema. Y ese tema, cómo sí, cómo afecta las posibilidades también de todo el mundo, realmente. Así que nosotros, si yo le hubiera hablado también de las leyes especiales y las riesgos que se vean en el espacio, yo se lo puedo decir. Lo que ha significado la ley especial, voy a poner un ejemplo nada más. En el año 24, ¿qué nosotros esperamos? El impacto del aumento de leyes especiales que hemos tenido en el año 2020, yo le llamo la escalera, que se las puedo realmente distribuir. Solamente en el año 24, el aumento de leyes especiales que se ha dado desde el año 2020 al 24, representa el 26% de lo que es la planilla del gobierno central. Este gobierno central. Así que es una porción importante, importante. Es más, cuidado que cuando uno reduce esto, este aumento, uno puede decir, si no había habido el aumento, por dónde debería andar esta planilla. Pero bueno, lo que quiero decir es que nosotros este ejercicio no ha sido fácil, diputado. ¡Gracias! ¡Gracias!